Polmedo López y la financiación de la campaña de Petro. Su empresa familiar jugó un papel clave. ¿Por qué? Semana revela cómo una empresa familiar del exdirector de la UNGRE desempeñó un rol en los pagos a los testigos electorales bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral. Uno de los mayores interrogantes de las últimas semanas es cómo Polmedo López llegó a dirigir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el gobierno Petro, donde protagonizó el sonado escándalo de corrupción de compra de congresistas. Y lo peor, a uno de los cargos de mayor presupuesto y más sensibles del Estado, por su capacidad de contratación directa para poder atender rápido las emergencias en el país. Semana conoció que el político antioqueño que promete encender el ventilador ante la justicia y salpicar a congresistas, ministros y actos directivos, fue una ficha clave desde la campaña presidencial. En medio del pliego de cargos que elaboraron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz del Consejo Nacional Electoral, CNI, contra la campaña de Petro apareció el nombre de la comercializadora Practimax S.A., que prestó servicios de logística de testigos electorales al entonces candidato Petro. A esta empresa, la Colombia Humana, el partido político del presidente le pagó 130 millones de pesos. Olmedo López ha sido representante legal suplente y accionista, según la copia de Ruth de la empresa que tiene en su poder este medio. De hecho, el representante legal es Leocardio de Jesús López Martínez, hermano del exdirector de la UNGR. Semana tiene la factura electrónica de venta 1162 de Practimax al Movimiento Político Colombia Humana y está fechada el 30 de junio de 2022. La descripción dice, apoyo logístico en la creación de nodos en el departamento de Antioquia. 130 millones de pesos. Como si fuera poco, la Colombia Humana reportó el 17 de julio de 2022 al CNI los gastos y el pago a la comercializadora Practimax por 128 millones 907 mil 564 pesos con este concepto. Capacitación de testigos electorales, gasto administración, transporte de pasajeros de divulgación. El reporte lo hizo Carmen C. Ana Churi, representante legal del partido. La contadora Gloria Elizabeth Vargas y el auditor interno Héctor Ulises Ávila, entre otros. La DIAN, en su reporte de base exogena, confirmó en una factura el IVA generado a la comercializadora Practimax S.A., de propiedad de la familia de López, por 52 millones 367 mil 976 pesos. Y menciona al entonces gerente de la campaña y hoy presidente Ecopetrol, Ricardo Rojo. La falta de información por parte de la DIAN habría llevado al CNI a no incluirlo en el pliego de cargos contra la campaña. Sin embargo, deja en evidencia cómo Olmedo López, el hombre más cuestionado y quien formó parte del gobierno Petro, prestó sus servicios a la campaña presidencial a través de su empresa. La comercializadora Practimax S.A. en reorganización tiene su domicilio en la Estrella Antioquia, departamento de donde es oriundo el exfuncionario, y fue matriculada a la Cámara de Comercio el 13 de octubre de 2006. La constitución fue por documento privado del 12 de octubre de ese año en Itagüí, la ciudad donde nació López. Su objeto comercial es amplio. Presta servicios de distribución de productos alimenticios, del agro, del hogar, licores, químicos, farmacéuticos, accesorios, alimentos para mascotas como aves, peces, perros, gatos. También representa marcas nacionales y extranjeras. Abrir, mantener y administrar fábricas, almacenes, bodegas o piscinas, agencias, entre otras. Tiene un capital que supera los 728 millones de pesos y el gerente es Leocardio de Jesús López Martínez. La empresa está en reorganización y algunos de sus socios están enfrentados judicialmente por presuntos malos manejos administrativos de Olmedo López. De este nuevo novelón en la vida de Olmedo López surge una pregunta. ¿Realmente Pláctimas S.A. realizó los servicios de manejo de testigos electorales o se prestó para triangular y legalizar recursos de la campaña? Semana consultó a Olmedo López y él dijo que la comercializadora Pláctimas firmó un contrato con la Colombia Humana para la distribución de unos periódicos y no para la logística de testigos electorales. Todas las actuaciones de la empresa Pláctimas están enmarcadas en la ley y reportadas ante las entidades correspondientes. Sin embargo, es importante señalar que hoy se encuentra en estado de insolvencia para ser liquidada. Aclaro. ¡Gracias!